De todas las veces que me he caído, de todas él me ha levantado, ha sido su gracia, su amor, su misericordia, que me ha mantenido y sostenido hasta el día de hoy. ¡Se ven! Cuanto me amas, me quemas, me llenas todo mi ser, me abrazas y me dices cuanto me quieres. Quiero decirte que tú has sido mi cura, ahora vivo feliz, la vida más segura, tu sacrificio me ha salvado, no cabe la ayuda, no tengo que correr o irme a la fuga. ¡Eh! Abrazo tu fidelidad, ¡eh! Porque en ella yo puedo encontrar, ¡eh! Amor y sinceridad, ¡eh! Lo que el mundo no me puede dar. Sin ti yo no fuera el hombre que soy, sin ti yo estuviera perdido sin rumbo, sin ti yo no fuera la persona que soy. Y es por eso que tú me quemas, me llevas otro nivel, me abrazas y me dices cuanto me amas. Me quemas, me llenas todo mi ser, me abrazas y me dices cuanto me quieres. Contigo ya yo no me preocupes, ¡eh! Pasan los minutos y los segundos, ¡eh! Tu palabra me sacó de lo profundo, me lleva más allá y me saca de este mundo. En tu fidelidad, ¡eh! Yo pude encontrar, ¡eh! La seguridad que nadie me pudo dar. Sin ti yo no fuera el hombre que soy, sin ti yo estuviera perdido sin rumbo, sin ti yo no fuera la persona que soy. Y es por eso que tú, tú me quemas y me llevas otro nivel. Con tu poder, tú me quemas y me llevas otro nivel. Tú me quemas y me llevas, con tu poder. Ni mi trabajo, ni mi casa, ni mis amigos, me llenan como tú. Y el día que todas las cosas me falten, si te tengo a ti, nada me faltará. Sin ti, sin ti, no quiero estar. Esteban, esteban es el poder, tú sabes. Subtitulado por J Luz